¡Au! Hola chicos, les habla el tío Manuel. Hoy tengo otra hermosa historia para ustedes. Es acerca de un chico que no está seguro si quiere ir a una misión, pero su mamá lo convence, y su obispo también. Y va a una misión, y es muy feliz. Mami, ¿tengo que servir una misión? Una vez había un niño que amaba a su mamita. Él amaba al resto de su familia también, pero realmente amaba a su mamita. Este niño era un mormón, y un día aprendió que los chicos mormones se hacen grandes misioneros mormones. Mami, ¿tengo que servir una misión? Preguntó. Ella sonrió y se arrodilló para que estuvieran a la misma altura. A él le gustaba cuando ella hacía esto, porque sus narices estaban justo al lado. Bueno, casi. La madre pensó largo y profundo sobre lo que debía decir. ¿Y cómo debía decirlo? Cuando crezcas, yo creo que vas a querer servir una misión. Querrás enseñarle a la gente sobre el Padre Celestial, Jesús y el plan de salvación. Chicos, este comentario es para tus papás, así que tápense las orejas. ¿Qué, ya está? Padres, qué lindo, ¿no? Aquí la madre está usando la manipulación para convencer a su hijo de que él va a querer hacerlo correcto, porque de esa manera va a querer demostrarle a Dios que está dispuesto a seguirlo y a obedecerlo. Si el chico dice que no quiere ir, prácticamente va a estar admitiendo que no le importa si la gente se va a ir al infierno por no haber sido predicados por él. La culpa es una manera excelente de convencer a nuestros hijos a hacer lo correcto. Los profetas la han usado desde siempre y nosotros no somos quienes para no seguir sus ejemplos. Su madre lo abrazó y lo apretó fuerte, como si nunca lo fuera a dejar ir. Sus pequeños labios temblaron como ensalada de gelatina de hielo en la cena del domingo. Lágrimas calientes le llenaron los ojos y le hirvieron las mejillas. Te extrañaré, mamita. ¿Tú me extrañarás? Oh, sí, hijo. Te extrañaré. ¿Me escribirás todo el tiempo y pondrás mis cartas en el refrigerador como lo haces con mis dibujos de dragones? ¡Claro! El chico ya vive en un mundo de fantasía. Así que ir a una misión para enseñarle a la gente que un chico de 14 o 15 o 16 años vio a Dios en Nueva York y que ese chico recibió unas planchas de oro escritas en hebreo con jeroglíficos egipcios que contaban la historia de un montón de indios hebreos precolombinos que recibieron la visita de Jesús después de su muerte y de un grupo de judíos que llegaron a América en un submarino de madera es totalmente razonable. Por supuesto que sí, prometió ella. Entonces miró a su valiente hijo a los ojos y dijo, Te extrañaré, hijo. Tanto que dolerá, pero será un dolor feliz. Otro fantástico ejemplo de manipulación emocional. Les digo, funciona de maravillas. Él no estaba seguro de ello, así que la miró fijamente por mucho tiempo. Bueno, dijo finalmente, pero no puedo nadar. Ahora era el turno de su mamá de mirarlo sorprendida. No tienes que nadar en tu misión. Pero mamá, ¿no tengo que ir al mar vacío primero? Ella sonrió. ¿Quieres decir el CCM? Es lo que dije, el mar vacío, no el mar lleno. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Pero bueno, este chiste solo funciona en inglés. El centro de entrenamiento misional, o CEM o CCM, en inglés es MTC, lo que se pronuncia como MTC, y suena igual a empty, sí, o mar vacío. Pero, por supuesto que por más que el chico tuviera que ir a un mar vacío, ¿para qué necesitaría saber nada si no tiene agua? Este pobre chico debe haber sido privado de aire de bebé, o debe haber sido tirado de cabeza al piso más de una vez. Eso también es muy útil para poder convencer a la gente a unirse a la iglesia, porque mientras menos le funcione el cerebro, más van a poder aceptar la historia de los submarinos de madera. Pero continuemos. Cuando el niño cumplió ocho años, leyó el libro de Mormón. Aunque no solo. Su familia a veces lo ayudó. Su madre le hacía escuchar cassettes especiales mientras manejaban. Ella le enseñó sobre Jesús y sobre héroes como Amón y Alma y Samuel y muchos nefis diferentes. Es una excelente idea contarle a nuestros hijos la historia de cómo Amón fue un gran misionero que estuvo dispuesto a cortarle los brazos a un montón de ladrones de ovejas y a usarlos como un collar para poder impresionar al rey y poder convertirlo al mormonismo. No sé qué historia puede ser más inspiradora que eso. Por supuesto, este tipo de violencia está bien siempre y cuando sea por el Señor. Pero que no se les ocurra decir una mala palabra o mostrar una teta, porque ahí sí tenemos que hacerlo apto para mayores de 25 años. Entonces se vistió de blanco y se bautizó y fue confirmado. Estás siguiendo los pasos de Jesús, tomando su santo nombre, le dijo su obispo. Creo que un día escogerás ser un gran misionero. Y aquí tenemos otro ejemplo excelente de manipulación. Al decirle al chico que está siguiendo el ejemplo de Jesús, a pesar de que Jesús se bautizó a los 30 y no a los 8, el chico un día va a ser un gran misionero. Por supuesto, si hubiera decidido no bautizarse o no ir a una misión, el chico obviamente estaría siguiendo a Satanás. Es importante hacer distinciones como esta a chicos que ya tienen la completa capacidad de hacer compromisos de toda la vida. El niño entonces sonrió, frunció al ceño y buscó a su mamá. —¿Qué pasa, hijo? —preguntó en una voz baja. Sus labios temblaron como la ensalada de gelatina de hielo —¡Marca registrada! —de la cena del domingo. Él se limpió la nariz con la manga de la camisa. —Tengo miedo —respondió. —Yo quiero seguir a Jesús, pero ¿y si cometo errores? Esto, por supuesto, es una reacción absolutamente normal para un chico de 8 años, al que se le acaba de decir que va a tener que dar dos años de su vida para ir de puerta en puerta vendiendo estampitas. Metafóricamente, por supuesto, las estampitas son mucho más baratas que el diezmo mormon. Pero estoy seguro que la mamá va a tener la respuesta manipulativa perfecta para hacerlo sentir mejor. —¡Oh, vas a cometerlos! —prometió ella. —Todos lo hacemos, pero yo te amaré sin condiciones, y el Padre Celestial y Jesús están a una oración de distancia. —¿Nunca estarás solo, hijo? El niño dio un paso hacia atrás y pensó, —Quiero ser un misionero, mamita, pero es mucho trabajo, ¿no? —Oh, nene, no tienes idea. Vas a ser el equivalente a un esclavo por dos años, trabajando 12 o más horas al día, con el dinero mínimo para comer. Y si te toca la misión en uno de esos países lamanitas, vas a tener que caminar como nunca caminas en tu vida, no como en esos países blancos y deleitables donde los misioneros andan en auto. Y no vas a tener un peso para comprar zapatos nuevos, porque, según el presidente que te toque, a tus padres no se les va a permitir enviarte plata, y enviarte un par de zapatos va a costarle un huevo de la cara. Pero es por Jesucito, así que vale la pena. —Sí —dijo la madre—, ser un misionero es mucho trabajo duro. Ella le dio un apretón extra, le sacó el pelo de los ojos y le besó la frente. Él se sonó la nariz y preguntó, —¿Piensas que seré un buen misionero, mamita? Ella se agachó para que estuvieran a la misma altura y para que sus narices estuvieran justo al lado. —Bueno, casi. —Sí, hijo. Movió la cara de lado a lado. Quería asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. —Pero te extrañaré, mamita. ¿Tú me extrañarás? Su madre respiró profundo. —Oh, sí, hijo. Te extrañaré. Él se pasó la manga de la camisa por la cara otra vez. —Pero yo amo a un montón de gente aquí. Este es mi hogar. Es donde pertenezco. La madre lo abrazó y lo apretó fuerte, como si nunca lo fuera a dejar ir. Cuando él retrocedió, le preguntó, —¿No puedes ir conmigo en la misión, no, mamita? Ella sacudió la cabeza. —No, hijo. —¿Tomarás muchas fotos de mí y las pondrás en toda la casa para que no te olvides de lo guapo que soy? Esta parte es un poco confusa. Este chico obviamente tiene un complejo de edipo galopante y una inseguridad que da miedo, pero a la vez piensa que es tan guapo que su mamá va a querer ver fotos de él por toda la casa. Aunque si uno ha conocido a un enler gringo en la misión, se habrá dado cuenta que esto no es tan fuera de lo común después de todo. Ojalá nuestros hermanos lamanitas toman esto como una lección. —Por supuesto que sí, prometió ella. Entonces lo miró a los ojos y repitió, —Te extrañaré, hijo. Tanto que dolerá. Pero será un dolor feliz. Él se volvió a poner los pelos sobre los ojos. —Te amo, mamita, susurró, para que nadie pudiera oír. Ese niño creció hasta ser un hombre joven con brazos largos y piernas extra largas. Algunas noches él leía partes del libro de Mormón. Se arrodillaba al lado de su cama, oraba y permanecía de rodillas escuchando. Esas eran buenas noches. Otras noches, después de que había escuchado a muchas voces diferentes, se alejó de la gente que amaba más. Él quería decirle a su mamá lo difícil que era crecer, cuánto lo necesitaba, pero no quería que pensara que todavía era un niño pequeñito. Así que se arrastraba hasta la cama y se decía que no necesitaba a nadie. Esas noches no eran tan buenas. Ven el contraste. Algunas noches leía el libro de Mormón y eran buenas. Otras noches se peleaba con sus amigos y aparentemente no leía el libro de Mormón y esas noches eran malas. Es importante poner mensajes como este en libros para chicos. No vayan a pensar que está bien no leer el libro de Mormón o que está bien leer el libro de Mormón y no sentirse feliz. Después de todo, si leen el libro de Mormón y están aburridos o algo así, es su culpa porque este chico aquí en la historia se siente bien. Así que obviamente sus hijos también pueden sentirse bien. Y si no se sienten bien, tienen que decir que se sienten bien. Así los otros miembros de la iglesia van a ver qué buenos miembros que son. Un día su mamá lo llevó a una tienda especial para comprarle un traje nuevo y una cabeza blanca. ¿Tengo que llevar esto? Se quejó. Bueno, obviamente que si este chico fue a la iglesia por toda su vida y si se bautizó a los ocho y ahora es un adolescente, es claro como el agua que ya sabe que tiene que vestirse de traje y corbata. Pero de nuevo, esto es más que nada un mensaje para los chicos que están leyendo este librito. Por supuesto que es importante. A Dios le importa muchísimo la ropa que usamos. Todos sabemos que a Dios le preocupa de manera tremenda cómo se viste uno. No es que sea superficial ni nada, solo que los trajes y las córbatas son más especiales o algo. Aunque uno haya nacido en lugares donde usar córbata y traje sea bastante desubicado para ir a la iglesia, como en la India o en los países árabes. Pero bueno, Dios es gringo, así que acá se hacen las cosas a lo gringo. Su madre se le acercó y se paró de puntillas para que estuvieran a la misma altura y las narices estuvieran justo al lado. Bueno, casi. ¿Qué pasa, hijo? Sus labios temblaron como la ensalada y gelatina de hielo ¡Marca registrada! de la cena del domingo. Él dio vuelta la cara. Me veo como un micho raro. No quiero verme como un micho raro. Si quieres hacerlo, hijo. Él se dio vuelta y la miró muy serio. Ella sonrió. Lo siento, no es lo que quise decir. Te ves tan buen mozo igual que un misionero. Su cara se volvió de piedra. ¡Mamá! No tengo que servir una misión. No puedes obligarme. Buen punto. Nadie técnicamente puede obligar a nadie más a obedecer los mandamientos en la iglesia. Por eso la manipulación es una herramienta tan importante. Ella lo abrazó fuerte, como si nunca lo fuera a dejar ir. Tienes razón, hijo. Es tu decisión. ¡Amo a la gente aquí! ¡Este es mi hogar! ¡Es donde pertenezco! Dijo. Su madre no dijo otra palabra. Solo siguió abrazándolo. Cuando el hijo dio un paso atrás, se miró en el espejo. ¿Me vas a hacer usar este traje en la iglesia mañana? Ella suspiró. Solo quiero que te veas tan bien por fuera como sé que eres por dentro cuando pases la Santa Cena. El hombre joven tomó un largo rato para decidirse. Entonces miró a su mamá y preguntó, ¿Vienen azul? Ella sonrió y le compró el traje de color azul. Prontamente el hombre joven creció. Él había leído el libro de Mormón, había orado y había decidido por sí mismo servir una misión. Y esto es importantísimo. Ya vimos que la madre y el obispo hicieron una campaña para convencer a este chico que fuera una misión. Pero lo importante es que él piense que fue su propia decisión y que no tenía nada que ver con el hecho de que todos los domingos en la iglesia le dijeron que eso era lo que Dios quería y que le hacían cantar quiero que me manden a una misión. Un día llamó a su madre y le dijo, ¿Estás aquí? ¿A dónde vas a ir? Preguntó ella. Todavía no lo abrí. Quiero que estés conmigo cuando lo haga. La madre se apresuró allí para abrir el sobre del llamamiento de la misión de su hijo. Él se agachó para que estuvieran a la misma altura y sus narices estuvieran justo al lado. Bueno, casi. Ella tragó saliva cuando descubrió que iba a ir al otro lado del mundo a un lugar del que solo había escuchado en las noticias. El hijo abrazó a su mamá y la apretó como si nunca la fuera a dejar ir. ¿Qué pasa? Preguntó. Sus labios temblaron como la ensalada de gelatina de hielo ¡Marca registrada! de la cena del domingo. Mamá, tengo que ir a una misión le dijo. Ella sintió con la cabeza tragándose las lágrimas. Sí, ya sé. Ella trató de no llorar en su despedida. Ella trató de no llorar en el aeropuerto. Es verdad que esta es una historia muy triste. Después de todo hay cientos de libros similares mormones y no en los que una madre ve descorazonada a su hijo crecer. Es triste ver que el hijo de uno crece que es todo un hombre o toda una mujer que va a irse por años por los que uno no puede comunicarse más que dos veces al año. Este cuento es emocionalmente muy manipulativo porque la tristeza de ver creciendo a un hijo es una emoción universal. Por eso es tan importante aprovecharse de eso y usarlo en historias como esta haciéndole pensar al lector que al leer esto en realidad el espíritu nos está confirmando que ir a una misión es lo correcto. Es muy importante apropiarse de las emociones comunes y decir que son confirmaciones de Dios diciéndonos lo que queremos decir. Es extremadamente conveniente y efectivo. Ella trató de no derramar lágrimas en las cartas que él le escribía, las cartas que ella pegaba en el refrigerador junto a los dibujos de tercer grado de Humo el dragón cansado. Esa madre caminaba por la casa mirando las fotos de su hijo misionero. Te extraño dijo arrodillándose al lado de la cama de su cuarto el cuarto que para ella siempre sería de él. Te doy gracias padre celestial oró por favor bendice a nuestro hijo. Queriendo decir que el hijo es de ella y del padre celestial. Es interesante que nunca vemos al padre del chico en toda la historia lo cual está bien porque criar al hijo es una cuestión de la madre no del padre. El padre está para cosas más importantes. Por eso la mujer tiene este síndrome de María y de la divina concepción. Lejos lejos en el otro lado del mundo el hijo se paró enfrente de su refrigerador que en realidad era más común y él era porque sabemos que los países chotos estos del tercer mundo no tienen electrodomésticos tan lindos como la de Sion y pegó la última carta de su madre con un imáncito de Moroni otro de sus héroes de la juventud. Y me imagino el pobre compañero que tiene que andar leyendo las cartas de la mamá del chico este en el ladrillo todos los días que tal vez ni siquiera tiene una mamá porque después de todo tal vez viene de un país del tercer mundo donde la expectativa de vida es de 30 años pero continuamos. Cada vez que se arrodillaba a orar que planchaba su camisa que cosía un botón o hacía macaroni con queso pensaba en el verdadero héroe de su juventud. Te extraño mamá suspiraba la foto de la familia que tenía al lado de sus escrituras. Cuando yo serví una misión extrañé a mi familia con locura como por seis meses después de eso uno está tan ocupado que no tiene ni tiempo de pensar en la casa pero es bueno que el síndrome de Edipo Galop antes de este chico no se haya disminuido. Es conveniente para agregarle más manipulación emocional a la historia. Pasaron dos años y era tiempo de que su misión terminara. Mamá tengo que ir a casa preguntó. Su madre escribió de vuelta inmediatamente Sí hijo tienes que venir a casa. Ven chicos aunque ahora piensen que no quieren ir a una misión un día van a amar tanto su misión que no van a querer volver a casa. Por supuesto que de los cientos de misioneros que conocí nadie quiso quedarse por mucho más tiempo pero supongamos que sí porque así la manipulación emocional funciona mejor. El hijo vino a casa y cuando su avión aterrizó su madre no pudo esperar. Corrió hasta la rampa para recibirlo. ¿Qué pasa hijo? preguntó. Sus labios temblaron como la ensalada de gelatina de hielo marca registrada de la cena del domingo. Las lágrimas calientes llenaron sus ojos y le hirvieron las mejillas. Y claro después de dos años en la misión no es de sorprenderse que el chico esté hirviendo por adentro. Los extraño mamá extraño a la gente que aprendí a amar allí ese lugar se convirtió en mi hogar es donde pertenezco su madre lo abrazó y lo apretó como si nunca lo fuera a dejar ir. ¿Me extrañaste mamá? Preguntó. Ahora ella lloró ella lloró y lloró oh sí hijo te extrañé te extrañé tanto que dolió. Él le dio un apretón extra ya sé pero era un apretón feliz ¿no? Entonces él levantó a su madre del suelo para que estuvieran a la misma altura y sus narices estuvieran justo al lado. Bueno casi. Y eso es todo chicos espero que les haya gustado mucho y padres espero que ustedes hayan aprendido una cosita o dos acerca de cómo ayudar a sus hijos a sentirse obligados a ir a una misión. Gracias. 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 Gracias.